Cinco meses han pasado ya desde que en el segundo juzgado de letras de los Andes se inició un proceso judicial y que tiene como protagonistas al profesor andino Francisco Rodríguez Arancibia y su empleador, el municipio local representado por el alcalde Mauricio Navarro. Se trata de una demanda de tutela de derechos fundamentales presentada por el docente en el Tribunal de Avenida Independencia y que en la primera audiencia tuvo resultados favorables para el demandante en torno a que el juez resolvió el reintegro del profesor con sus 44 horas al Liceo Maxalas a partir del segundo semestre y se ordenó además el pago de una indemnización de aproximadamente 15 millones de pesos. Pero desde el municipio no hubo intención de llegar a este acuerdo, por lo que se fijó una segunda audiencia donde se presentaron pruebas testimoniales de ambas partes. Ahí se reafirmó el fallo a favor del profesor, pero esta vez el municipio apeló y por ende aún el proceso sigue entrampado en tribunales. Mi situación es que yo estoy en una situación de demanda contra la municipalidad con un fallo favorable a mí y aún no puedo ejercer ese derecho de que se me haya reintegrado las horas. Sigo con ocho horas en un curso de básica, yo soy profesor de enseñanza media. Destinación ilegal, discriminación arbitraria, aislamiento como modalidad de acoso laboral y no pago de remuneraciones íntegras son parte de las acusaciones que contemplan la demanda y que fueron comprobadas a través del proceso judicial a favor del profesor. Profesores que me han reemplazado eran profesores con horas a contrata. Las horas a contrata, como es sabido en el sistema público, son para proyectos especiales, para reemplazo. La titularidad es la planta, es lo permanente. Hasta que no tengamos una resolución de la corte, el profesor todavía sigue en la misma situación que ha estado durante un año, ya casi dos años a la fecha, y es que ha sido privado de cumplir sus labores en aula. Un conflicto judicial que según dice el demandante, tuvo que llegar después de intentar a través del colegio de profesores llegar a un acuerdo, cosa que no ocurrió y que según ha declarado durante el proceso, tendría directa relación con que Rodríguez era dirigente gremial, pero al sacarlo del Liceo Maxalas perdió la representatividad automáticamente de sus pares y por ende no pudo tampoco seguir ejerciendo su función dirigencial.